Cumbia Gustavo Vázquez Caminando estaba por las calles de Chicago Me sentí a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Cual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí César de Aquino Tijera de Revilla Oh sí, eh Allí Ey bandeles En la punta Yo tomé su mano A primera vista enamorado Cuando vi la chica de Chicago Yo ya no sentí los pies cansados Y yo le dije Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has fijado en mí ¿Quién iba a pensar? Que sentado en esa banca Mi vida iba a cambiar Caminando estaba tan solo Y mira mi chica de Chicago Ahí te fui a encontrar Maravilla Robin Revilla Musica Música ¡Gracias! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.